Muy bien como estan gente de youtube estamos aqui en Modern Combat 5 Blackout Y pues vamos a jugar Muy bien Pues Vamos a jugar en una partida en un ciclador Y pues Vamos a ver que es lo que pasa Muy bien Ya no puedo hacerlo si esperas pero estoy ocupando Otra aplicacion de grabacion Porque si no recuerdan La aplicacion que estaba ocupando Se veian como unas Una Una copia de la pantalla Y en verde parecen alucinacion Osea No se preocupen nadie de ustedes Osea ya estaba Pero Bien Yo creo que Yo creo que Esto es mejor Y pues Vamos a jugar No se preocupen Osea Y luego ocupan los ricos Mi fuerte Mi fuerte no es Disparar rapido Porque Disparar es una de las cosas mas dificil Porque en eso hay mucho lag para los que se van a ver nuestro jugador demasiado hasta esta partida ya no se va a terminar y se fijan ahí falta mil pocos para que terminemos nos vamos a conectar a otra porque es mejor que al menos hay dentro de aquí y ya terminamos y ya terminamos y ya y ya no entré y ya muy bien espero que este grabando bien no quiero que no me grabe el audio muy bien muy bien ok es bien tan rápido ya me matan bien bien me voy a vengar si de ti el florista me matan oh my god ah que eres tu verdad muy bien tenemos 6 minutos para para disfrutar esta esta partida ah tiene gran alto impacto muy bien muy bien muy bien ah 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 vamos a cambiar la la sensibilidad porque esta muy pues esta muy pues esta muy vamos a darle al 100 aquí al 80 pinta ya esta muy mejor ah 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 muy bien solo me pasa eso pero bien, no se ya se que soy muy malo en este juego pero por favor es mi segunda partida lo podéis no esta tan mal oh my me mato con el cuchillo me mato 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 me mato